Mañanas empezadas Noche sin terminar Qué grande es mi cama Que me ve llegar Borracha de sueño Dormida de aliento Y un duende pequeño Me empuja el colchón Cerrada la puerta De mi habitación De un lado el infierno Del otro estoy yo Y justo en el medio El diario de hoy Y justo en el medio El diario de hoy ¿Quién maneja la balanza Del bien y del mal? ¿Quién permite que me duerma Aunque muera Quizás ¿Quién me quita? ¿Quién me da? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Mi cuerpo incrustado Yacé en el colchón Un saco arrugado Tú y el sueldo de yo La mente vacía El cuarto también Y la fantasía Con alguna otra piel ¿Quién maneja la balanza Del bien y del mal? ¿Quién permite que me duerma Aunque muera Aunque muera Quizás ¿Quién me quita? ¿Quién me da? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Quién maneja la balanza Del bien y del mal? ¿Quién permite que me duerma Aunque muera Quizás ¿Quién me quita? ¿Quién me da? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? 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 ¿Quién se va?